Para mí, para la Escuela de Valencia y para todos es un orgullo... ...tener estos torneos porque hace Moncada visible. Es un acierto porque yo creo que te hace competir... ...y ver al nivel que tienen otras regiones. Para ellos siempre jugar torneos, el torneo es muy bonito... ...porque son a partidos de ida y vuelta, te clasificas, semifinal, final... ...y es una motivación esta para los críos. Conforme vas llegando más arriba, pues vas teniendo más ilusión... ...y la decepción es no ganarla, pero bueno, de todas formas... ...es importante ya desde pequeños tener esa ambición. Desde los siete años hasta que llegas arriba son procesos... ...pero lo más importante es que hacen lo que les gusta... ...tienen una disciplina, conoces amigos... ...y hacen deporte, que yo creo que es la base. Son muchos los que tienen muy buenas condiciones... ...pero al final son pocos los que llegan... ...pero bueno, es una carrera de fondo, es como la vida... ...hay gente que consigue sus sueños y el que no... ...pues entonces tiene que buscárselo por otro lado. Comunidad de Madrid, Estrema Lula, Aragón y Cataluña. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!